Arranca los competidores de la quinta competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el número 4, Full of Life, a tomar la punta, ataca Rodion Runner, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece el Ejemplar Affection to Austin, luego trata de hacerlo el número 5, Banderas Teca, mientras que el número 6, Aigo Speed, se ha quedado en la última colocación. Rodion Runner está adelante, Full of Life queda en el segundo, en el tercero aparece el Ejemplar Affection to Austin, luego trata de movilizarse Banderas Teca, mientras que el número 6, Aigo Speed, sigue último en 22 exactos, el primer cuarto de milla, Rodion Runner está adelante, ventaja de cuerpo y medio, ataca Affection to Austin por la parte externa, en el tercero Full of Life, en el cuarto intenta acercarse Banderas Teca, aunque no encuentra pase, mientras que continúa el número 6, Aigo Speed, en el último lugar, ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, Rodion Runner por dentro, Affection to Austin por la parte externa de la cancha contra el puntero y se acerca ahora Banderas Teca con fuerza por la parte externa, Banderas Teca corre mucho, inmenso el Zayno, lo va a pasar de viaje el 5, Banderas Teca con Brian Peña, 2, 3 cuerpos, ganó Banderas Teca, segundo Affection to Austin, tercero para Rodion Runner, cuarto de Golden Gatefield, último Full of Life. Gracias por ver el video.